Tras una reunión de varias horas entre autoridades y empresarios dominicanos con representantes de Haití para buscar una solución al problema del comercio fronterizo, no se llegó a nada. Conectamos con Javier Genao desde la provincia de Dajabón, quien tiene lo último adelante. Javier, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Aquí en esta demarcación fronteriza de Dajabón, autoridades haitianas y dominicanas se reunieron en la parroquia Nuestra Señora del Rosario con comerciantes de esta parte de la frontera para buscarle una solución a la problemática que mantiene la puerta cerrada entre Haití y República Dominicana y que se puedan abrir las negociaciones en el mercado fronterizo. Justamente esa es una de las preguntas que yo le hacía al encargado de representante de la aduana de Ayaya Polifrón que cuál es realmente la situación cuando la frontera sur, ellos le dieron apertura a Ayaya y que está fluyendo totalmente sin ningún problema el comercio. Porque son los dos países los que están sufriendo, somos los dos pueblos que estamos sufriendo el tema del comercio porque ya la gente no aguanta más. Estamos en emergencia comercial en Dajabón y en Juana 20 y en los pueblos que tienen que ver con el influjo de la frontera. Así que esperamos que todo esto fluya y que esta reunión de hoy ha sido una reunión sumamente importante con las autoridades. Se está trabajando a los fines de ir socializando con las autoridades haitianas pero prontamente se va a celebrar un próximo encuentro donde nosotros creemos que ya sería posible lo que es la reapertura del intercambio comercial. Y es que ciudadanos de esta zona fronteriza están pidiéndole al gobierno el cierre total de los mercados improvisados ya que ha generado ciertas situaciones. Mientras tanto algunos comerciantes están pidiendo que se llegue a un entendimiento entre ambas naciones. Es la información que manejo desde Dajabón y desde aquí regreso contigo al set de noticias.